Pues si efectivamente la promoción de Sonic arrasó, vean cuánta gente hay formada esperando sus figuras de Sonic Quizás vienen a celebrar el día del niño, yo aquí tomándome mi café, aunque el día del niño ya pasó Pero pues aquí están un poco tarde pero celebrando, así que salud y pues al menos yo ya conseguí mi colección Así que esperemos que todos los que necesitan sus juguetes de Sonic puedan encontrarlos Esperemos que si aún quedan, están dando a Super Sonic y a Sonic 1 Así que suerte y ánimo a todos No recuerdo haber visto tan lleno desde que salió el BTS 1000 el año pasado Pero pues si, está caray, está caray